Acercar un deporte que parece lejano o que al menos a simple vista no resulta ser tan popular por estas tierras es el objetivo de la primera clínica de golf gratuita impulsada por la Universidad de Magallanes que en su primera clase congregó un importante grupo de interesados en adquirir algunas herramientas de la disciplina junto al relator Rodrigo Ciron. Partimos con una clínica que va a durar cuatro viernes seguidos partiendo desde hoy y bueno la idea es seguir invitando a todos a tener un deporte que hasta hoy día es un deporte bien exclusivo. La idea es promover el golf como un deporte inclusivo para todas y todos y que les permita llevar adelante hábitos de vida más saludables. Más caro es la pesca deportiva, la pesca con mosca, es mucho más caro que el golf. Aparte que es muy lindo, tienes la posibilidad de hacer deporte, de estar en contacto con la naturaleza, puedes jugar solo si quieres porque tú juegas contra la cancha, no tienes un contrincante, la cancha en la que te pones la dificultad y tú tienes que vencerla. Las clases se desarrollarán cada viernes a las 18 horas junto al campo de rugby en un llamado abierto a toda la comunidad magallánica. Para más información y consultas escribir a deportes.umac.cl La verdad que nuestro interés es que ojalá se incorporen el máximo posible de personas a practicar este deporte. Gracias. 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 Gracias.